La cura de este amor Algo es el llamado para que vuelva Uno ve que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Hay un memoria junto a ti, dime que no puedes vivir Hay un memoria junto a ti, dime que no puedes vivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para morir en mi corazón No existe medicina, doctor en la aspirina Para no morirse en mi corazón Tú y yo, gracias a los simpáticos A repente quiero estar con los médicos Necesito tener que subir el corazón Un suelo de nariz, que no es que me tocan Que no es que me den, que me da su boca a boca Si tiene la camita, si tiene la camita Hay un hombre cariño que a ti te necesita Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí sana mi dolor Yo, que en la cura les llamo Hago este llamado para que vuelvas Uno ve que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Abrazame y dime que me amas Abrazame y dime que me amas Quédate